Mascosta Canaria y nuevamente, claro está, como no iba a estar con nosotros el concejal de turismo de este municipio, don Alejandro Marichal. Alejandro, hemos hablado a lo largo de estos días, a lo largo de este transcurso del foro, a grandes rasgos. ¿Qué mensaje podemos lanzar de conclusiones que se han sacado en este séptimo foro internacional? Bueno, todavía quedan algunas mesas por celebrar y quizás vamos un poco pronto para llegar a una conclusión definitiva, pero lo que sí es cierto es que el séptimo foro sigue siendo un foro de referencia porque hemos conseguido traer a personas de reconocido prestigio. Y bueno, según me han informado los participantes, las mesas han sido de un nivel bastante alto y todo el mundo ha salido muy contento. Pero evidentemente también tenemos que, como siempre, mejorar algunas cuestiones que nos gustaría, como ayuntamiento, pues, redirigirlas, modificarlas, mejorarlas. El formato quizás que se ha planteado el foro. Hay algunas cuestiones que seguramente tendremos que mejorarlas para la próxima edición. Sí es cierto que este año, por primera vez, el ayuntamiento propone una de las mesas, ¿no? Yo cuando hablaba con el comité organizador en estos pocos meses que llevo en el cargo, porque también esto no... El primer problema que tuvimos es que casi ni podíamos celebrarlo porque no teníamos disponibilidad presupuestaria. Entonces todo ha sido deprisa y corriendo. Sí, porque al fin y al cabo ustedes los que han querido es mantener la continuidad de este foro, ¿no? Y en menos de seis meses que llevan en el cargo, poquito tiempo. Sí, realmente lo que hemos corrido es para llegar a un acuerdo con el cabildo y conseguir que al final pueda volver a hacerse. Porque, como digo, no había disponibilidad presupuestaria para asumirlo directamente al ayuntamiento. Esa mesa precisamente a la cual estará usted única y exclusivamente pocos minutos con nosotros porque va a entrar a esa propuesta por parte de la Concejalía de Turismo aquí en San Bartolomé de Tirajana. Es una mesa redonda sobre la residencialización en las áreas turísticas. Bueno, el otro día hablábamos también en la emisora de esto, y usted siempre lo ha manifestado, el turismo y el residente aquí en San Bartolomé de Tirajana va de la mano, ¿no? Efectivamente, nosotros como grupo de gobierno lo tenemos claro, ¿no? Pero lo que además hemos querido es que también en los foros profesionales, como es el caso de este, también se trate este asunto, se conozca esta realidad y se llegan a conclusiones que sean interesantes para abordarlas con el resto del sector de una forma consensuada, ¿no? Y yo, por eso, es una de las razones por la que propusimos esta mesa, y también se lo digo claramente, hasta la fecha, los vecinos que residen en la zona turística, que son más de 7.000 personas, en la que una plataforma, la plataforma afectada por la ley turística, representa una gran parte de ellos, pues se sentía totalmente olvidado por la antigua corporación, y mi voluntad siempre ha sido la de abrir las puertas del ayuntamiento, no tener ningún tipo de problema en que los vecinos participen en las decisiones que tomamos, ¿no? Y lo primero que hice, o que hicimos en las reuniones que mantuvimos, a propuestas de ellos, es ser partícipes de este foro, y de hecho, esa mesa viene también de la mano de la plataforma afectada por la ley turística, e incluso algunos de los ponentes la han propuesto ellos directamente, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que la mejor manera de llegar a acuerdos, de abordar cuestiones que llevan muchos años latentes, pero nadie ha sido capaz de afrontarlo, que es el fenómeno este de la residencialización en la zona turística, a pesar de que las leyes turísticas van por un lado, la realidad va por otro, y hasta la fecha se ha vivido de espaldas políticamente de esta realidad, y lo que hay que hacer es, sin ningún problema, afrontarlo, tomar decisiones, y la voluntad del grupo de gobierno es clara, pero además lo que estamos procurando y pretendiendo es que esta realidad se conozca y se trate del punto de vista científico-técnico, por decirlo de alguna manera, con los profesionales, para darle una solución definitiva en el futuro. Don Alejandro Marichal, se habla mucho y se ha estado hablando mucho en este foro de las nuevas tecnologías, de la sostenibilidad. Ustedes también en nuestros micrófonos nos han manifestado en más de una ocasión que también quieren darle ese giro, potenciar el turismo aquí en San Bartolomé de Tirajana como motor. Es que prácticamente de lo que se ha estado hablando en este foro, ya yo se lo he oído a usted en un millón de ocasiones en nuestra emisora, pero se ha pedido algo también en este foro. Se habla mucho de que los políticos hablan, los políticos dicen que se lleva años escuchando la diversificación, las nuevas tecnologías, pero se piden acciones. ¿Será a San Bartolomé de Tirajana el que lleva a cabo esas acciones? O a lo mejor me estoy pidiendo yo mucho, ¿vale? Pero ¿será San Bartolomé de Tirajana el que lleva a cabo esas acciones de aquí a estos próximos cuatro años? Pues sí, porque gran parte de las medidas, este grupo de gobierno tiene claro que hay que llevarlas a efecto y por supuesto que sí. Es cierto que cuando te encuentras una administración o una concejalía que ni siquiera ha contado con un plan de promoción, pues no empiezas en una situación cómoda, sino casi estás empezando de cero en algunas cuestiones, entonces todo se ralentiza, eres más lento en la toma de decisiones, porque tienes que resolver cuestiones urgentes y básicas, pero paralelamente, por supuesto que también vamos a trabajar en esa línea y además, como le decía usted ayer, o esta semana, el Ayuntamiento ha sido unicatario de una serie de incentivos europeos para digitalizar nuestro municipio y empezar a trabajar con datos, Open Data, Big Data, con tratamiento de esos datos para conocer lo que nuestro cliente quiere, cómo consume sus comportamientos, pero también por otro lado, también desde el punto de vista ambiental, pues ver, tener sensores que midan la temperatura, que midan la luz que tenemos en el municipio, es decir, tenemos, vamos a trabajar ahora en una administración, pues mucho más digital de lo que es a día de hoy y esa es la idea, ¿no? Es decir, la idea ahora, en los próximos años, es ir modernizando nuestro municipio y seguir siendo un referente turístico que, bueno, hasta la fecha, pues no hemos quedado atrás de muchas cuestiones. Eso nos convertiría en más competitivos, ¿no? Por supuesto que sí, mucho más competitivos porque seríamos mucho más asertivos en la toma de decisiones. Y lo importante es intentar que con el menor número de recursos posible, tomar decisiones que sean asertivas. Esa es la clave, es la clave en el marketing, en la forma de vendernos, de promocionar. Por eso las campañas online o las campañas digitales es la mejor manera de promocionar tu destino, pero también en el comportamiento, en la gestión de los servicios públicos de tu municipio. Si están digitalizados, vas a ser mucho más asertivo incluso hasta para la recogida de basura. Por poner un ejemplo, si tenemos sensores que midan el peso de la basura en ciertos contenedores y sabemos que hay contenedores que están más llenos que otros, pues podremos mandar a una unidad exactamente a recoger la basura de ese contenedor y no a otros, ¿no? Eso, todo eso, al final es eficiencia, mejorar. Hablábamos antes con el consejero, con el consejero del Cabildo de Gran Canaria, el señor Álamo, el consejero de Turismo. Y curiosamente también tienen esas líneas desde la consejería en que hace falta esa renovación también de nuestros centros comerciales. Yo recordé también lo que usted nos contaba en la emisora, ¿no? Porque al final es un conjunto de todos, ¿no? Es un conjunto de esa oferta de ocio que ofrecemos, es un conjunto de esas camas hoteleras que ofrecemos, es un conjunto de esa gastronomía que podemos ofrecer, del paisaje, engloba mucho el turismo, ¿no? Y ese potencial, ya tenemos el potencial del sol y las playas, ¿no? El clima fantástico que tiene esta tierra, pero el conjunto es el que hay que ir de la misma mano, o sea, hay que llevarlos todos hacia un mismo lugar, a que cuando llegue un turista aquí, y oiga, ¿usted tiene este gran abanico de posibilidades en Gran Canaria y concretamente en San Bartolomé de Tirajana? Por supuesto que sí. Usted sabe que ya nos conocemos de hace un tiempo. Llevamos tiempo, exacto. Yo asistiendo a su radio, y yo siempre le he hablado mucho de planificación. La planificación es eso, es hacer un buen diagnóstico de la situación y después hacer planes integrales que entiendan al sector turístico, más allá del hotel, muchas más cuestiones a tener en cuenta, y por tanto en la toma de decisiones será nuevamente más asertivo, más eficaz, y esa es la idea, ¿no? Es unido a lo que hemos hecho del minuto uno. Cuando asumí la responsabilidad como consejero de turismo fue a los pocos días llamar a la consejera de turismo del gobierno de Canarias y al consejero de turismo del Cabildo para decirle que estaba a su entera disposición y que teníamos que tender puentes, ¿no? La política es eso. Y más que se tiene responsabilidad del gobierno, la línea no puede ser la crispación, tiene que ser la de tender puentes, de colaborar, para que ese tipo de planificación que son muy costosas desde el punto de vista de la gestión pero también económica, necesitamos la colaboración de otras administraciones. Y hay que quitarse por un lado las cuestiones partidistas y asumir con responsabilidad el cargo que tenemos, ¿no? Y esa es la línea, ¿no? Hay que tender puentes. Ayer tuvimos la reunión de asociación de municipios turísticos... ¿Qué conclusiones? Es verdad, disculpe, ¿qué llegaron a algún tipo de conclusión o acuerdos para plantearnos? Bueno, el primer acuerdo y el más importante es que se han sumado siete municipios más a la asociación. Somos trece a fecha de hoy, tras la aprobación de ayer, y eso es muy interesante. Y es muy interesante porque están a día de hoy todos los municipios turísticos de Canarias con diferentes afinidades políticas de todos los partidos, de coalición canaria, del PSOE, del PP, etc. Sí, pero con un mismo... No, pero esa es la fortaleza. Como yo precisamente ayer le comentaba a los compañeros, esta es nuestra fortaleza. Porque si somos capaces de llegar a consenso en esta mesa, en esta alianza que se ha conformado entre diferentes municipios, pero que a su vez también son ideológicamente diferentes, vamos a conseguir probablemente que la comunidad autónoma tenga que asumir muchas de las propuestas que vamos a plantear a la comunidad autónoma y al gobierno de España en su defecto. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. La política del siglo XXI tiene que ir más por la de tender puentes que por la de buscar adquirir pasión. Pues don Alejandro Marichal, no le quito más tiempo, sé que va a ir a esa mesa redonda, la residencialización en las áreas turísticas. Conocemos la apuesta que tiene el grupo de gobierno actual en San Bartolomé de Tirajana, precisamente por la integración de toda la sociedad, del que nos visita, de los que vivimos aquí y todos a una. Muchísimas gracias y como siempre seguimos en contacto y sigan trabajando, por favor. Pues muy bien, gracias a ustedes también por aceptar la invitación y por cubrir este evento como lo han hecho. Gracias. Y esperemos verlos el próximo año también aquí. Muchas gracias. Les saludo. Muy buen día. Gracias.